Hola, hola amigos, aquí de nuevo otro videíto más en tu canal, Happy Mets. Y pues bueno, ya tenía unos cuantos días que no subía video, es que pues sí he estado algo ocupado. El último video que subí fue de que se iba a hacer el sorteo, dejando un comentario y pues ahí se iba a elegir con una aplicación el ganador. En este momento estarán apareciendo unas fotos de los tres ganadores. La dinámica se hizo en vivo en el Face del canal, ahí para que se viera que todo fue legal. Cada domingo de hecho se va a hacer este sorteo, el de comentar. Solamente este domingo, ya ve que les había dicho que si llegábamos a los 100 suscriptores, pues iba a ser salas y pues ahí se iban a sortear 500 diamantes o el pase élite. De hecho este video va a tratar sobre eso, como mi región es Estados Unidos, pues me di a la tarea de investigar y pues ver como me hago la región Sudamérica. Porque pues ahí son otros suscriptores, son de esa región. Y pues esto es lo que va a tratar este video, porque la dinámica de este domingo es, una sala va a ser para región Estados Unidos y la otra sala va a ser para región Sudamérica. Cada región se va a ganar 500 diamantes o el pase élite, ya ustedes decidirían que es lo que requieren. Las salas se van a hacer horario México a las 5 de la tarde, para que pues no sea tan tarde como la vez pasada que la hice. Ya dependiendo su país, si son de Perú, de Colombia, Venezuela, pues ya se les sumaría una o dos horas ahí dependiendo. Recuerden, 5pm hora México, ya ustedes chequen bien su horario en su país para que pues este, pues más o menos estén a esa hora también. De todas maneras, lo voy a decir en el grupo del Whatsapp a los que estén. Y a los que no, pues bueno, pues para eso está también pues este video. Y pues bueno, voy a hacerme la región, una cuenta con región Sudamérica. Ahorita, a ver, voy a checar esto. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, activen esa campanita. Y pues le den un hermoso like al video. Ya saben que pues esto de las vistas pues me va a ayudar bastante ahorita que el canal está en crecimiento. Y bueno, vamos a lo que venimos. Bueno, aquí me hice otra cuenta, pero la cagué. Porque me la hice, pero fue también en región Estados Unidos. No me percaté bien. Pero bueno, le van a dar en esa parte. Y, ah, de cuenta que es su cuenta. Le van a dar ahí en esa parte y le van a poder en idioma francés. Lo van a confirmar. Y van a cerrar sesión. Se van a salir de, pues, de la aplicación. Y tienen que tener instalada esta otra aplicación de la Play Store. Se llama VPN. Así lo buscan, VPN. En la Play Store. Le van a picar. Y van aquí a buscar un, pues, un país de Sudamérica. En este caso voy a elegir, este, Perú. Pero pues igual puede ser Venezuela. Puede ser Colombia, me parece. Pero yo le voy a picar Perú. Vamos a esperar. Esta aplicación salen demasiados anuncios. Así que, pues, no se desesperen. Ya que es gratis. Y, pues, bueno. Es algo normal en este tipo de aplicaciones. Vamos a darle en Perú. A esperar a que... Vamos a darle conectar ahorita. Para que, pues, enlace al servidor. Aquí se le da que sí. Permitir acceso. Y, ok. Ya está conectado el servidor de Perú. Posteriormente a eso, vamos a abrir ahora sí la aplicación del Free Fire. Vamos a abrirlo. Vamos a esperar a que cargue. Aquí, como ven, está con las letras en francés. Ok, está cargando. Aquí ya, pues, ya está enlazada la cuenta. Y, como si la estuvieran creando desde el principio. Aquí, pues, le voy a poner intermedio. El nombre, pues, voy a ponerle el nombre del canal. Que es Happy Mets. Con doble X. Al otro, a la cuenta que me equivoqué. Le puse, de hecho, Happy Mets Gamer. Pero, pues, fue la errónea. Aquí, a ver, aquí vamos a esperar a que cargue. Aquí es donde le tienen que picar esta región de Europa, Estados Unidos, África del Sur. Le van a dar a la primera opción. La que dice América del Sud Español. Le van a dar OK. Y, pues, hay que esperar a que cargue. Aquí, este, a ver. Ok, está cargando. Y, pues. Aquí, se... Te lanza un pequeño tutorial. Ya, dentro de la aplicación, ya cuando hayas pasado este tutorial, igual le vas a dar en idioma, español, le vas a dar OK. Y, este, vas a salirte de la, pues, de la aplicación. Ok. De VPN también nos vamos a desconectar. Porque, pues, ya, ya hicimos la cuenta. Vamos a volver a abrir la aplicación del Tephyre. Ok. Ya en automático tiene que aparecer que ya están. Ok. Ya aparece cargando. Ya está en español. Y, pues, nada. Así, fácil y sencillo se hace la... Una nueva, pues, cuenta si eres región Estados Unidos. O, si eres región Sudamérica y quieres hacerte una región Estados Unidos, pues, mismo caso. Como ven aquí, Soyuz, región Sudamérica. Y, pues, nada, esta cuenta, pues... Pues, bueno, va a ser la cuenta secundaria, por así decirlo. Voy a, pues, también, alguna oferta que haya, pues, voy a, pues, aprovecharla. De hecho, está aquí, pues, el prueba tu suerte. A ver. Vamos a ver. Ay, mira, 90%. En mi cuenta principal me salió un 60. Mira, aquí vale 149. Con el 60 me salía un poquito más de 500 diamantes. Y, pues, sí, está algo carito. Ok. Aquí ya nos hicimos una pequeñísima recarga. Aquí, pues, ya... Pues, ya lo vestimos al personaje. Ok. Y, pues, aprovechando que ahí tengo los 500 diamantes, voy a, pues, a comprar aquí, en la tienda. Aprovechando también que están más baratos que en mi otra cuenta. Aquí, pues, me voy a... Me voy a comprar las skins. Me voy a comprar... A esta se ve... No, se ve muy acá, que digamos. Me voy a comprar este que dice paquete de muerte. Vamos a comprarlo. Ok. Abrir. Y equipar. Ay, no se ve... No se ve bien. No le queda ese personaje. Vamos a comprar al... A este que es paquete de sonrisa sangrienta. A ver, vamos a equiparlo, a ver cómo se ve. Pues, se ve más o menos. Ok, aquí ya, pues, este... Reclamos algunas cosas. Y vamos por el raperito, a ver. Me gustó más. De todas las skins, esta fue la que... La que me gustó un poquito más. Voy a... A tratar de... Comprarme todo lo de la tienda. Aprovechando que no está muy caro. Este también está bien. Este también está... Se ve acá... Se ve chido el skin. Y que otra cosa... Ay... Te quiero, dice el emote. Pues nada, aquí ya estamos... A ver... Ya me... Tengo un poquito, otro poquito de diamantes, otro poquito más. Vamos a comprar al otro. Ojalá si pudiera ser en la cuenta principal, pero pues no. Está muy caro todo. Todo, 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 todo. Vamos a comprar a este... Al... Se llama... No, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no. Al paquete... Se llama Capitán Castigador. Voy a... A ver... Luego, luego. A ver si más adelante ya termino de comprar lo demás, las demás cosas. Ok, a ver, vamos a... Cambiarlo un poquito. Vamos a ponerle este para que se vea más malón. Y... No, se ve mejor así. Recuerden que este domingo 5 p.m. de la tarde en México se harán las salas. Primera... A esa hora se hará la sala de Estados Unidos. Y... Después siento de que termine. Nos vamos con la sala de Sudamérica. Así que atentos. Sería todo por hoy. Hasta la próxima, chavos. Chavos.